Me prometí esa noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que tienes Es típido pensar que ya me iba a creer Todas tus promesas vacías Las mentiras ya no valen para resolver Todo lo que tú me escondías Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Y ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Que nunca me dejas aunque te alejas No confundimos No confundimos el amor con lo que tuvimos No confundimos el amor con lo que tuvimos No confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Y ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Terminamos siendo enemigos Terminamos siendo enemigos Tよね